Sandra Sánchez se juramentó este viernes como la primera mujer en tomar las riendas del municipio fronterizo Bolívar tras resultar vencedora de la contienda electoral del pasado domingo 21 de noviembre. Acompañada por los concejales de la jurisdicción, entre ellos la presidenta de la Cámara Municipal de Orrey Ortega, así como por los organismos de seguridad ciudadana, Sánchez juró ante la estatua de Libertado Simón Bolívar trabajar en pro del beneficio de todos los habitantes que hacen vida en la localidad. Sí, lo juro, por la patria, por nuestro municipio de Bolívar, por la confianza que nos han dado nuestros habitantes del municipio de Bolívar, de las diferentes parroquias, ante el padre de la patria, ante Dios, juro hacer cumplir los reglamentos, las leyes que me conciernen por nuestro municipio de Bolívar. Sí, lo juro. La alcaldesa trajo a colación el hecho que se registró recientemente en la Plaza Bolívar donde un grupo de jóvenes circuló en su moto alrededor de la estatua del Libertador. Pidió que este tipo de escenarios no se vuelvan a repetir. Estamos recibiendo la banda como alcaldesa del municipio de Bolívar, del cual ustedes me han dado la confianza para gobernar en el nombre de Dios, primeramente, estos cuatro años del 2021 al 2025. Es para mí un orgullo. Durante la actividad se contó con la participación de los representantes de la Iglesia Evangélica, así como de grupos culturales, a cargo del profesor Manuel Giraldo. Reporto para la Nación, Jonathan Maldonado.